Su muerte fue confirmada el viernes por las autoridades sanitarias tras horas de confusión y desmentidos, y en medio de una reacción en redes sin precedentes en años, la noticia sobre su fallecimiento se convirtió en tendencia en Internet, con más de millones de visualizaciones. El oftalmólogo de 34 años se dio a conocer después de alertar a sus compañeros de profesión sobre varios casos registrados en su hospital, el central de Buan, la ciudad en el epicentro de la epidemia, de una neumonía parecida al síndrome respiratorio agudo y grave, SARS, por sus siglas en inglés, otro mortífero coronavirus. Tras una reunión con los gestores del hospital y la visita de la policía, el médico firmó un documento admitiendo su error, le acusaron de difundir rumores, que en China puede acarrear hasta siete años de prisión, y le instaron a frenar sus comentarios. Después de tratar a una mujer que también había resultado infectada, Litio acabó contrayendo el nuevo coronavirus. Eran los primeros días del estallido de la epidemia y no portaba protección. Algunos de los principales medios del país asiático, controlados por el gobierno y vistos como altavoz de este, confirmaron la muerte del joven doctor el jueves por la noche, pero posteriormente lo desmintieron, borrando sus publicaciones y citando un comunicado del hospital en el que se indicaba que el equipo médico estaba haciendo todo lo posible para reanimar a Litio, en condición crítica. En respuesta a la intervención de los censores, los usuarios comenzaron a comentar bajo el hasta y puedes hacerlo. Lo entiendes, en referencia al documento que el médico tuvo que firmar cuando fue acusado por la policía de alteración del orden social, recogió el portal Batsong Beibo, especializado en esta red social china. Muchos ciudadanos están expresando su ira y tristeza por la muerte de Litio, pero también sobre la forma en la que se reportó y la desconfianza en los medios, en las autoridades y las plataformas de redes sociales que derivan de todo ello, explicaba en el portal la sinóloga y editora jefe Manja Coetze. Ahora, los censores van a intentar encontrar una manera de convencer a millones de personas de que la muerte del médico Litio Benliang no es un ejemplo claro de la limitación de la capacidad del partido para manejar una emergencia, cuando la apertura puede salvar vidas y restringirla puede matar, consideró. Este viernes, las autoridades anunciaron que la Comisión de Supervisión Nacional, el máximo organismo anticorrupción del país, abrirá una investigación sobre asuntos relacionados con litio. Preguntada sobre qué va a investigar concretamente ese equipo y por las razones que llevaron a la policía de Wuhan a reprender al médico, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Hua Chunying se limitó a decir que no se trata de un asunto diplomático en rueda de prensa, informó la agencia EFE. La organización chinesa Human Rights Defenders, CHERD, recogió una carta abierta a la policía de Wuhan por parte de lo que consideró sectores inusuales, egresados de la Universidad de Fudan en Shanghái, la Asociación Profesional de Médicos y de Profesionales del Sector Jurídico, en la que exigen responsabilidades por su actuación contra litio y otros que advirtieron al público. La policía acabó pidiendo disculpas al joven médico tras conocerse la magnitud de la epidemia y el Tribunal Supremo del país también se pronunció sobre la actuación policial en Wuhan, considerando que no había sido correcta cuando reprendió a varias personas por sus comentarios sobre el virus, si bien no citó literalmente el caso de litio. El liderazgo chino ya había enfrentado acusaciones por minimizar la gravedad del virus y al principio tratar de mantenerlo en secreto, y admitió las carencias y deficiencias en su respuesta a la crisis. La Organización Mundial de la Salud, OMS, por su parte, ha alabado la gestión de Pekín y considerado que su pronta reacción y apertura a la cooperación internacional ayudó a reaccionar rápido para frenar los contagios a nivel global. En Wuhan, a las puertas del hospital en el que trabajaba, se levantó un pequeño altar con flores. El gobierno de la ciudad expresó sus condolencias y su pesar por su muerte, y alabó su labor en primera línea línea de la lucha contra la epidemia, en un escueto comunicado. En Internet, entre las muestras de respeto y alabanzas, otra frase acaparó muchos de los comentarios, sacada de una de las últimas entrevistas que ofreció el joven médico cuando estaba en cuidados intensivos. Tras contar que no quería problemas con la policía y minimizar la importancia de sus acciones en tono humilde y cercano, el médico por entonces seguía mostrando esperanza y valor. Aún quiero ir a la primera línea, de la lucha contra la epidemia, cuando me recupere. La epidemia aún se está propagando. No quiero ser un desertor.